De cara a las marchas y el paro que realizarán mujeres en diversos puntos de la República los próximos 8 y 9 de marzo, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, garantizó el derecho a la manifestación de los colectivos. Los dos posibles autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido el 25 de noviembre pasado, fueron detenidos la mañana de este jueves por elementos de la policía preventiva. Javier Coello Trejo, abogado en México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que desconoce quién será el abogado de su cliente en España, luego de las versiones que circulan desde este miércoles en las que se afirma que Baltasar Garzón sería su abogado y otras que lo niegan. La titular de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que trabajan con Nacional Financiera para establecer los fondos de garantía en el programa Tandas para el Bienestar. Familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron crear un tribunal que atienda a todos los expedientes del proceso, ya que los juzgados resuelven con criterios disímbolos y eso genera retrasos en la impartición de justicia, además de que pidieron se les informen resultados de análisis que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck. La demócrata Elizabeth Warren anunció que dejará la campaña en busca de la nominación como candidata presidencial, lo que abre camino para Bernie Sanders y Joe Biden, los dos precandidatos que hasta ahora se han posicionado con más presencia. La Corte Suprema de Perú declaró procedente la solicitud del Ministerio Público para que se extradite al presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Carr por la investigación que se le sigue por el caso Eko Teba. Notimex Comunicación Global